Bueno, aquí en el Congreso Internacional de Deporte Municipal que se lleva a cabo en León, Guanajuato, hay una serie de especialistas sobre temas muy relevantes para la gente interesada, no sólo en el deporte, sino en la forma en la que estamos llevando el deporte a los jóvenes y a los niños en México y a la población en general. Vamos a platicar con el maestro Pedro Gómez Castañeda, que es director académico de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE. Luis Omar, pues tú eres aquí el experto en los temas. Gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias a ustedes. Pedro, bienvenido, por supuesto, también aquí a León, Guanajuato. Toca participar en este congreso en el tema de educación física. Justamente, ¿es correcto, verdad? Es de entrenamiento deportivo. De entrenamiento deportivo. En esta cuestión del desarrollo del deporte, ahorita platicábamos con Isaac, ¿no?, de los atletas guanajuatenses que participan en Río 2016. Ahora, de parte de México, es una delegación histórica que va a participar en los Juegos Olímpicos, en donde van prácticamente 117, 118 aproximadamente. Pues es una gama amplia, ¿no? Indica que el desarrollo deportivo justamente que hay en México va avanzando poco a poco. Bueno, sí, la verdad es que hay diferentes indicadores en donde se puede hacer notar que hay un mejor desempeño de la delegación. Quizás, dependiendo de estos indicadores, se pueda precisar qué tan importantes sean los resultados. También habría que considerar, bueno, pues la política que actualmente se tiene en materia de física y deporte. Y, bueno, pues estamos nosotros confiados en que pudiese haber un resultado interesante para la delegación. Ahora, en este congreso, específicamente, ¿de qué vienes a platicar a los leones? Me toca el día de mañana participar en un curso-taller que está enfocado hacia los aspectos que determinan el rendimiento deportivo precisamente en los deportistas, ¿no? Vamos a hablar de ahí de algunos aspectos socio-afectivos desde el punto de vista también de la preparación de los deportistas, hablar un poco de planificación del entrenamiento, el control que se tiene que llevar con los atletas y, sobre todo, el seguimiento que se le tiene que dar desde las diferentes bases de la preparación, ¿no? Desde el talento deportivo y cómo va desarrollándose hacia el alto rendimiento. Mencionas los aspectos socio-afectivos, ¿influye mucho la edad del deportista? ¿Cómo toma el hecho de estar en un país lejano, estar prácticamente solo, estar concentrado, alejado de diferentes rutinas a las que a lo mejor está acostumbrado, ¿no? ¿Qué tanto influye este aspecto en el desempeño deportivo? Bueno, fíjate que en ese aspecto nuestro país todavía está en un proceso de maduración, a diferencia de otros países en donde ya se tiene mayores experiencias en este sentido. Por ejemplo, hasta el 2007 fue que se creó el Centro Nacional de Talentos Deportivos, Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la CONADE y es ahí donde se empezaron a hacer las concentraciones desde deportistas de temprana edad, ¿no? Bueno, tuvimos ahí algunas experiencias porque me tocó ser parte de ese movimiento y la verdad es que veíamos a muchos atletas que no estaban preparados para un proceso de concentración. Obviamente el despegarse de la familia pues implicaba algunos retos y no todos, ni la familia ni el deportista, pues tenían esa posibilidad. Entonces, creo yo que todavía nos falta desarrollar algunos aspectos, pero que, bueno, paulatinamente se han mostrado ciertos avances. Yo tengo una duda, le quisiera preguntar. ¿Es necesario que quienes también promueven el deporte a un nivel, digamos, no de alta competición, sino de convivencia social? Y ahora que nos hace tanta falta con el deterioro que vemos en la sociedad en general en el país, también es necesario que tengan una formación. Los entrenadores que ustedes se están formando también pueden ver este aspecto social, no todo enfocado a la cuestión del atleta que va a competir, sino también al padre de familia o al joven que quiere practicar un deporte. En estas ligas que hay familiares y vecinales, también es necesario llegar a la profesionalización. Bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? Porque nuestro, digamos que nuestro sistema de cultura física y deporte todavía no está plenamente difundido. Todavía hay muchas interrogantes en la sociedad, ¿no? Hay todavía madres o padres de familia que ven el deporte como un distractor de la formación académica de sus hijos, no como un complemento, como un desarrollo importante. Y yo creo que esto se debe precisamente a la mala información, a que quizás no todos los que se desempeñan en el ámbito de la cultura de física y deporte tengan un perfil adecuado para poder desarrollar estos aspectos, ¿no? Habría que hacer descender un poco la formación, quizás hay un tipo de desplomado, o sea, algún tipo de actividad de extensión. Bueno, pues yo más bien creo que se puede apostar a la mayor formación y difusión, ¿no? Creo que hemos, a las políticas del gobierno que se han implementado, pues versan en entrar entrenadores de otros países, apostarle a los cubanos o a los chinos, y no a la formación de los propios mexicanos, ¿no? Creo que por ahí tendríamos una asignatura pendiente y que si se va desarrollando, pues esto va a permitir que tengamos no solamente 117, 120 deportistas ahora para Ríos, sino que pudiésemos a lo mejor aumentar esas cifras, no tanto en la cantidad, sino también apostarle a la calidad, ¿no? Pedro, platicamos ahorita con Isaac el hecho de que falta la profesionalización de los entrenadores. Hay demasiados entrenadores empíricos. Algunos dan resultados, a lo mejor otros por esa falta, ¿no? De un poquito más de la teoría, por así llamarlo, pues se les complica, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades o opciones hay a nivel nacional y, bueno, también enfocados un poco aquí al estado de Guanajuato para que estos entrenadores tengan la capacidad de profesionalizarse, ¿no? Y que tengan ese conocimiento que los avale. Bueno, también es cierto eso. No tenemos muchas opciones, esa es la realidad. Por ejemplo, en el tema de la licenciatura en entrenamiento deportivo, solamente en el país hay cinco planteles, cinco escuelas que están promoviendo esta licenciatura. De educación física, pues es donde mayor demanda se tiene a nivel de escuelas normales. Y ha salido algunas otras licenciaturas de cultura física, de ciencias del ejercicio, en fin, que están, digamos, vinculadas, pero que no necesariamente están dirigidas hacia el proceso del entrenamiento deportivo. Entonces, creo que esto es una parte en donde se tendría que poner mayor énfasis. Es un problema nacional. Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Las opciones que se tienen son limitadas y, por consecuencia, pues, la formación de entrenadores es insuficiente para la demanda que existe a nivel nacional. Y más ante esta cuestión, que es una política pública de motivar la activación, ¿no? De la gente en todos los niveles, por los problemas médicos que tenemos. ¿Sería sano vincular ambas políticas? Pues, de alguna forma, sí, ¿no? Yo creo que el tema este en el que estamos como país, en un grado importante de obesidad, creo que obedece a… es un problema multifactorial, ¿no? No solamente es un esquema de falta de actividad física, ¿no? Sino yo creo que el tema de la alimentación, el tema de la cultura que tenemos, la venta de productos chatarra, en fin. Una serie de aspectos. Mayor consumidor de refrescos en el mundo per cápita. Y que vamos, este, nosotros, pues, buscando y a veces, pues, queremos culpar a cierto sector cuando realmente, pues, desde mi punto de vista es un problema de la salud, ¿no? Complejo y multifactorial. Así es. Bueno, pues, Pedro, te agradecemos muchísimo que ha estado aquí con nosotros. Mañana toca tu ponencia y, bueno, pues, ojalá también que todos los asistentes, sabemos que vienen varios a nivel nacional, pues, puedan adquirir parte de este conocimiento, ¿no? Sí, bueno, pues, la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes, con el comité organizador, que amablemente nos invito a este congreso. La verdad es que vamos a estar participando dos días también en una mesa de expertos, en un panel donde vamos a hablar también del desarrollo infantil y juvenil, pero también haciendo una invitación porque recientemente se ha creado lo que es el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, un colegio que emana directamente de la Dirección General de Profesiones y que este, la gran misión que tiene, pues, es precisamente la capacitación, certificación y el promover la licenciatura en entrenamiento deportivo, ¿no? Es una de las asignaturas que se tienen ahí pendientes, pero que desde el punto de vista de la… Sí, es que de hecho no existía, ¿no? Entonces, estamos siendo de los primeros colegios que se conforman para poder cumplir con esta misión y, bueno, pues, honrosamente nos toca dirigir estos esfuerzos y esperemos salir airosos de esta misión. Éxito también. Muchas gracias. En esa tarea. Muchísimas gracias. Pedro Gómez Castañeda es el director académico de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, esto en la CONADE, con la Comisión Nacional del Deporte. Omar, continuamos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la revista de la OMA. Gracias. 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 Gracias.